Luego de recorrer el estado y darse cuenta que tiene a muchos productores y productoras de café, moringa, stevia, miel, cúrcuma, salsas de frutas y otros productos que pueden ser yogroalimentarios, Norma Palomec decidió crear en el 2013 la marca Bidó, que significa santo en zapoteco. Hemos vivido muy de cerca la vida de estos productores y hemos conocido la manera en la que viven y entonces tenemos como que vaya la esperanza o más que nada las ganas de apoyarlos. Ahora es una empresa familiar que apoya actualmente a casi 2.000 productores de las ocho regiones del estado, comercializando alrededor de 20 productos 100% orgánicos en México y actualmente en Estados Unidos. Nosotros procesamos algunos de los productos, los envasamos, los comercializamos y tratamos de llevarlos a todo el país e incluso a otros países. Bidó exporta sus productos a Miami, Florida y Boston en Estados Unidos, también tiene un establecimiento en Puebla conocido como La Placita. Además de que sus productos son naturales y contribuyen con la economía del estado, sus costos son accesibles. Son empresas accesibles, ¿por qué? Porque queremos abrirnos paso, queremos abrir camino para que nos vayan conociendo, ya conociéndonos pues quizá podamos ya apoyar más a nuestros productores, porque ahorita casi es el apoyo y sacamos poco a poco la inversión porque en sí no hemos visto en abundancia, pero hemos visto sobre todo apoyar a los productores. Aunque Bidó ha significado retos, constantemente busca mejorar y crear nuevos productos para seguir contribuyendo a una mejor calidad de vida de las familias que hacen trabajo en equipo con la marca. Las y los interesados en consumir sano y apoyar al productor oaxaqueño pueden acudir directamente a las oficinas que están ubicadas en la calle Cozumel, número 101, interior 2, esquina Puerto Veracruz, de la colonia Eliseo Jiménez Ruiz, Santa Cruz, Jojocotlán, o comunicarse a través del Facebook Bidó MX. Que haya apoyo hacia nuestros paisanos oaxaqueños, que haya más venta, que nos apoyen a nosotros, porque apoyándonos a nosotros vamos a apoyar a más gente y creo que ahí se vería realizado un gran sueño. Con imágenes de Raimundo Vázquez para Corte de Noticias, Liliana Velasco.